¡Suscríbete al canal! ¿Ya se te olvidó lo que pasó con tu última decisión? No, Giorgio, no. No se me olvidó. Mira, lo que pasa es que fue una niña que contrató por lástima y resultó ser una delincuente. Pero con Alicia es muy distinto. Ella es puro talento. ¿O me equivoco? No, no. Sí, sí, así soy. Bueno, yo los dejo. Giorgio es un hombre muy exigente, así que esmérate. ¿Está bien? Sí, gracias por la oportunidad. Mucha suerte. Gracias. ¿Ya terminaste la tarea? No, no. Bueno, todavía es temprano. ¿Por qué no te traes tus cuadernos y yo te ayudo a hacerla aquí en la mesa? ¿Qué te parece? No, no puedo. ¿Por qué no, Adrián? Bueno, es que a mi papá no le interesa mucho que estudie. Y dice que quiere que lo acompañe a vender sus cosas. Dice que nos hace falta el dinero. ¿Qué? Pues que lo consiga él. Ese vagabundo lo único que quiere es explotarte, Adrián. No le diga así, don Ricardo. Es mi papá y yo lo quiero. Perdóname, mío, perdóname. Pero es que precisamente porque es tu padre no debe prohibirte que estudies. No te das cuenta de que está siendo muy irresponsable contigo. Sus locuras te van a hacer mucho daño. Aquí el único loco eres tú, viejo estúpido. Voy por su medicina. Está en la recámara, ¿verdad? Aquí está. Me alegra mucho que haya recapacitado y que deje a un lado esa absurda postura de no tomarse su medicina a menos que se la dé a Eva. Esa muchacha ya no va a regresar nunca a esta casa. Y no es justo que usted ponga en peligro su salud por una delincuente como ella. Eva no es ninguna delincuente. Yo sé que es inocente lo que la acusan. Don Julio, por favor. No. Por favor, ¿qué? Todo ese maldito invento del robo no es más que otra infamia de Marcela. Ya verás que con el tiempo las cosas se van a aclarar y todo en esta casa va a cambiar. Pues discúlpeme que se lo diga, pero la verdad yo espero que esté equivocado. Con su permiso. Por rato regreso por la charola. No estoy equivocado, Renata. Y ahora que ya todo está en orden... A saber, mi venganza será muy dulce. Muy dulce. Este niño, como todos, tiene que estudiar. ¡Cállate! Adrián hace lo que yo digo porque para eso soy su padre. ¿Qué te pasa? Sí. Claro. Está bien. Mándalo a trabajar si quieres. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Te voy a reportar por abuso infantil. Y voy a contratar un abogado para que te metan en la cárcel. ¡No! Por favor, don Ricardo, no le diga nada a la policía. ¡Cálmate, cálmate, chamaco! No te preocupes si no va a pasar nada. Antes, manda a este viejo metiche al otro mundo. ¿Cómo ves? Órale, vamos para la casa. Permisito. Me dijiste que tu vestido es negro, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, ya nada más voy a poner un poquitito de plateado. Y ya. Ya está. Gracias. De nada. Oye, muy bien, ¿eh? Nada mal. ¿Dónde aprendiste a maquillar así? Leyendo revistas. Me he aventado así muchísimos artículos sobre eso. O sea, ¿nunca estudiaste maquillaje formalmente? Pues no. O sea, en una escuela no. Así que Leonardo tenía razón, fíjate. Eres puro talento. ¿Y esto qué significa? Bien. Pues que sabes lo que haces, que eres buena y que el puesto es tuyo. ¿Qué? Te lo ganaste. ¿En serio? Gracias, gracias, gracias. Ya, 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 ya. No hagas tanto escándalo, por favor, ¿sí? Perdón. Sí. Mira, eso, guárdatelo para otro lugar y otro momento, que aquí se viene a trabajar, ¿ok? No a dar brincos. Sí. Bueno, gracias de todos modos. De verdad, muchas gracias. Perfecto. Chao. ¡Ay! Don Julio, ¿qué tiene, por Dios? Mira que le dije que le iba a sentar mal salir. ¿Qué pasa, don Julio? Por Dios. ¡García! ¡Habla de este! ¡García! Sí, ahí voy. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sí, por favor, con el doctor García. Sí, de la casa Arismendi. Sí. ¿Doctor García? Doctor, sí, habla Renata, de la casa Arismendi. Por favor, venga corriendo. Don Julio está muy mal. Si yo nunca lo había visto tan mal. ¡Venga, por favor! ¡Don Julio! ¡Don Julio, por Dios! ¡Don Julio! ¡Don Julio! No sé, este vestido no me acaba de convencer. Señorita, le queda muy bonito. No, pues sí se me ve bien, pero el color me deprime. Y ahorita estoy con ánimos de celebrar. Desde que llegó la noté muy contenta. Más que contenta, estoy feliz. Hola, Victoria. ¡Daniel! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo va todo? Muy bien. Oye, ese negro te queda muy bonito. ¿Ah, sí? ¿Te parece? Entonces decidido, me quedo con él. Oye, ¿podemos hablar a solas un momento? Sí, sí, cariño. ¿De qué se trata? ¿Qué? ¿Para qué soy bueno ahora? Necesito encontrar una mujer. Ok, necesito encontrar una mujer. Y por casualidad, ¿esa mujer es la misma de la que una vez me habló? Sí. No, jefe, entonces cuente conmigo para encontrarla. Hoy mismo, si quiere, empiezo con ese trabajito. Claro, nomás. Tiene que decirme quién es, ¿no? Se llama Eva. Eva González. Ok, jefe, perfecto. Eva González y, no sé, ¿alguna seña en especial? Digo, esa mujer es, no sé, es una tipa alta, es bajitita, blanca, morena. ¿Está buena o... Por aquí? Tengo una foto suya. ¿Quién diría, Evita la Santita, que ibas a traer así de vuelto loco a mi jefecito? Lo único que quiero es que la encuentres y me llames enseguida. Escúchame, no te la acerques ni te pases de listo. No, jefe, ¿cómo cree? Necesito que la encuentres antes que la policía de con ella. ¿Está claro? Clarísimo. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó, Renata? ¿Qué pasó? Don Julio. Don Julio. Marcela, lo siento mucho, pero Julio acaba de fallecer. ¡No! ¡No, no! ¿Cómo que mi esposo está muerto? No puede ser. Fue un infarto fulminante, Marcela. ¡Tú lo dejaste morir, Renata! No hiciste lo que tenías que hacer, cuidarlo. No me digas eso, señora, por el amor de Dios. Yo traté de evitar que saliera esta mañana, pero no me hizo caso. En cuanto llegó, le pedí que se acostara porque no se veía bien. Hasta él mismo me pidió que le diera su medicina. ¿Y se la diste? Sí, sí. Sí, se la tomó delante de mí. Por eso no entiendo cómo pudo tener otro ataque. Es que no lo entiendo. Seguro dejó de tomársela por varios días y fue el corazón. Lo tenía muy débil. ¿Eso quedará completamente claro después que se realice la autopsia? Autopsia. No, no, doctor. Eso no hace falta. No, no. Es que su corazón estaba muy débil y acabó con él. Usted mismo lo dijo hace rato. Sí, lo dije, pero de todas formas es un trámite que realmente... No, no, es que no había tenido varios ataques cardíacos, ¿verdad, Renata? Y como no se cuidaba, pues... Tarde o temprano la muerte tenía que llevárselo. La autopsia es horrible. No, eso no, por favor. Yo confío en su diagnóstico. Bueno, si lo prefieres así, firmaré el acta de defunción y solo quedarán a hacer los trámites funerarios. Ay, gracias. Gracias. En estos momentos lo único que deseo es que mi esposo descanse en paz. Ay, ¿por qué, Julio? ¿Por qué te fuiste y me dejaste sola? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Te voy a extrañar. Perdóname por hacerte esperar. Me fui a cambiar. Me siento mejor así. Y yo te veo bastante mejor a ti también. Ay, y eso es en gran parte gracias a ti. ¿Y qué es lo que tienes que decirme? No, yo solo quería agradecerte de nuevo por lo linda que has sido conmigo en estos días. Ay, Daniel. No, no, eres increíble, Victoria, de veras. Gracias por estar a mi lado, por acompañarme y seguir aquí. Sigo aquí porque a mí no me interesa ni tu dinero, ni tu prestigio, ni nada que no sea tu felicidad. Gracias. Ya están los documentos que tengo que entregar a las autoridades. Marcela, si eres tan amable de firmar. ¿Qué es esto? Puedes leerlo, si quieres. Pero es que en este momento yo no tengo cabeza para ponerme a revisar papeles. Entiendo. Pero te aseguro que es un trámite de rutina en casos en los que se dispensa la autopsia. Sin esto, la ley la exige de oficio. Ah, no. Entonces, ¿dónde tengo que firmar? A ver. Aquí. Gracias por tu apoyo. Así se porta uno con los buenos amigos. No importa lo que haya pasado entre nosotros, la amistad vale por sí misma. Sí, pero han pasado tantas cosas y... Y los dos tuvimos reacciones muy absurdas. Tal vez por estar tan cerca durante tantos años no me había dado cuenta de todas estas cualidades que he descubierto en ti en estos últimos días. Lo que pasa es que nos estamos reencontrando como amigos. Todo lo que sucedió nos ha vuelto a acercar. Y ya extrañaba al buen ser humano que eres, Daniel. Ay, necesito comer algo. Ay, Dios mío, si no me voy a desmayar de nuevo. Ya no puedo más. Perdóname, pero... Solo voy a tomar una, te lo prometo. Prometo reponerla en cuanto pueda. ¡Ey, señora! Ay, Dios mío, qué tragedia. Dios mío, qué tragedia. No, por favor, esperen un momento. Déjenme hablar con él, por favor. Quiero despecie. Ay, Julio. Julio. No te imaginas la cantidad de veces que soñé con este momento, mi amor. Eres todo un estorbo. Eres todo un estorbo. Ahora estamos, como dicen, al fin solos. Tu dinero y yo. Adiós, Julio Arismendi. Espero que te pudras en el infierno. Quédense loco, por favor. Julio. Lástima, se me escapó la recompensa. Gracias. Ve con Dios, Julio. Estoy muy preocupada por Eva, José. ¿Por qué, doña Matilde? Es que leí en las cartas cosas que no me gustaron nada. Pero no dice usted que habló con Alicia y que ella le dijo que todo estaba bien. Sí, pero no sé, la oí rara. Siéntate, mi hijo, que te voy a dar un cafecito. Gracias. Oiga, ¿pero no cree que si hubiera habido algún problema, ella se lo hubiera dicho? Bueno, supongo que sí. Aunque es capaz de mentirme para no angustiarme y de todas formas ya lo estoy. ¿Y qué fue lo que le dijeron las cartas para tenerla tan preocupada? Algo muy feo. Vi a Eva rodeada de mucha maldad. ¿Cómo? Es difícil de explicar porque no tengo la situación muy clara. Pero sí vi que a mi muchachita le quieren hacer daño. No, pues yo no sé de esas cosas, pero entiendo su angustia. Hasta que no hable con ella no voy a estar tranquila. ¿Y tiene idea de quién es esa gente mala que la rodea? Mira, esta mañana volví a echar las cartas y pude ver que son dos mujeres. Y las dos son muy peligrosas. Son enemigas a muerte de mi sobrina. Detective, habla Leonardo Arismendi. Sí, le estoy llamando para pedir información sobre el caso de Eva González. ¿La han encontrado o tienen alguna pista sobre su paradero? Nada, entonces. Está bien. Por favor, en cuanto surja algo le voy a agradecer que me llame. Hasta luego. Tony tiene que encontrarla antes que ellos. Lo a Eva para mí. Luego veré cómo le hago para convencer a mi madre y a Daniel de que retiren esa denuncia contra ella. Estoy seguro que papá me va a ayudar con eso. Disculpe, señor. Tiene una llamada. Toma el recado. No creo que nadie me moleste. Esta es su casa y me temo que es urgente. ¿Urgente? Sí, por la línea 2. ¿Qué pasa, Rosabra? ¿Por qué esa cara? Será mejor que atienda la llamada. ¿Bueno? Leonardo, tienes que venir para la casa enseguida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que no puedo decírtelo por teléfono. Por favor, ven para la casa. Ya, Renata. Déjate de rodeos y dime que es tan urgente que estoy ocupado. Ha sucedido una tragedia, Leonardo. ¿Qué le pasó a Victoria? No, 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 no. No, no es tu hermana. Es don Julio. ¿Pero qué le pasó? Dime. Se murió, Leonardo. Don Julio está muerto. Ay, tía Matilde. Ojalá tuviera dinero para regresarme al pueblo contigo. Necesito irme de esta ciudad cuanto antes. Gracias por el café, doña Matilde. Delicioso. Gracias a ti, mi hijo, por estar siempre tan pendiente de mí y de mis sobrinas. La mera verdad es que extrañamos mucho a Eva en los sembradíos. Ella y don Ismael, que en paz descanse, se dieron a querer entre todos. Siempre fueron muy trabajadores y de buena ley. Ojalá y nunca se hubieran ido a la ciudad. Mira que intenté evitar ese viaje, pero no hubo forma. Para serles sincero, me acuerdo que me sorprendió mucho cuando me enteré que se iban. Como que nadie se lo esperaba. En aquel entonces, igual que ahora, yo sentí mucho miedo. ¿Ya viste lo que pasó? Apenas tenía unos días allá cuando un desalmado atropelló a mi pobre hermano y luego se dio a la fuga. Discúlpe mi indiscreción, pero ¿qué pasó para que don Ismael decidiera irse a Los Ángeles de un día para otro? Dime el guardia. Sí. ¿Y qué era lo que tenía que decirte? Vio el reportaje de Débora en una revista. Eso le dio la pista que necesitaba. ¿Entonces? Sus contactos en Los Ángeles consiguieron la dirección. La encontré, Matilde. Al fin encontré a la madre de mis hijas. Doña Matilde. ¿No? ¿Está bien? Si no me quiere contar, no se preocupe. Perdóname, José. Es que me acordé de una conversación que tuve con mi hermano poco antes de que se fueran y... lo único que te puedo decir es que él decidió hacer ese viaje por Terco. Por ir en busca de algo que finalmente nunca encontró. Que Dios quiera que nunca aparezca. ¿Sabes, Victoria? Ante todo lo que ha pasado, estoy muy agradecido por tu actitud tan comprensiva. Eso es para que veas que entiendo perfectamente que fuiste víctima de esa mujer. Su teatro de niña buena te cegó. Y créeme, a todos nos pasa alguna vez. De repente se nos cruza en el camino algo o alguien capaz de confundirnos y hacernos perder la razón. Sí. Lo bueno es que fue temporal. Ya sé, tengo una idea. Te invito a salir un rato para tomarnos un café. Y desde ya te digo que no voy a aceptar excusas. ¿Por qué no? Vamos. Nada más acompáñame por mi bolsa. Creo que la dejé en el taller de modelos. Sí. Débora Aldana. Tú eres la verdadera culpable de la muerte de mi hermano. Por culpa tuya se fue a Los Ángeles y eso lo llevó a la tumba. Tu castigo va a ser que nunca encuentres a tus hijas. Ni Eva ni Alicia deben saber nunca de ti. Ni tú de ellas. Bueno, Alicia, yo te aviso cuando empieces a trabajar. Sí, señor Giorgio. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Maquillas muy bien y si algo sé reconocer es el talento. Gracias. No le voy a quedar mal. Ahora vamos a ver si te contrato fija o por proyecto, ¿ok? Ay, pues ojalá y pudiera ser fijo porque, digo, no está usted para saberlo, ¿verdad? Pero me gustaría ayudarle con ese dinero a mi hermana o los problemas que tiene. Mira, por el momento como se está lanzando la nueva empresa hay mucho trabajo. Puede que me convenga tenerte aquí de tiempo completo. Ok. Bueno, usted me avisa, ¿sí? Vete preparando, Alicia. Sí, sí, no se preocupe. Fíjate que lo vamos a hacer. Sí, sí, no se preocupe. Seguro la dejé donde me cambié y ahorita regreso. Daniel. Daniel. Victoria, ¿dónde está? Victoria, ahí viene. Lista. Victoria. ¿Qué tienes, Leonardo? ¿Por qué crees esa cara? Es que... Ven. Será mejor que salgamos. Ven. Dios mío. Julio se murió sin saber la verdad. La verdad de lo que hice. Victoria, ven, Daniel, mejor entremos a tu oficina. Necesito decirles algo. Ay, ya, ¿qué pasa? No me vayas a salir con que vienes a agobiar a Daniel con cosas de trabajo porque estábamos a punto de salir a tomarnos un café juntos. Bueno, creo que... esa salida la van a tener que dejar para después. ¿Por qué? Es que... Victoria, no sé cómo decírtelo. Ay, ya, por Dios. ¿Hablas de una vez? Ven. Necesito que tomes con calma la noticia que te voy a dar. Leonardo, ¿qué ocurre? Ya dime, por favor. Se trata de papá, Victoria. Papá... acaba de morir. Victoria era tu hija. La hija que tuviste con mi hermana, Justa. Marcela no la sacó de ningún orfanato. Yo fui... y me la robé y... y no sabes cómo me arrepiento. No, no puede ser mi papá. No, no puede estar muerto. No puede ser. Lo siento, hermano. Eso daño gracia. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo? Ya, tranquila. Fue Renata. Yo estaba con él. Dice que le dio un ataque. Llamó al médico y a la ambulancia, pero cuando llegó... era demasiado tarde. No, no, no es posible. Es mi mamá. Mi mamá ya lo sabe. Sí. Llegó un poco tiempo después a la casa. Don Julio estaba muy enfermo. Era algo que podía pasar en cualquier momento. Pero sí. Pues sí, pero yo en lugar de acercarme, lo que hizo fue pelearme con él. Nunca le dije que lo amaba. Ya, ya, ya. Yo sabía, Victoria. Tranquila. No te atormentes con eso, anda. Tenemos que ir a tu casa con tu mamá. Sí, claro. Ya sabía, Victoria. Sí, por supuesto. ¿Tú estás bien para manejar? Sí, tranquilo. Ay, Daniel. Daniel, mi papá se murió. Está muerto. Está muy creyendo que yo lo odiaba. Ay, no es verdad, te lo juro. Yo lo quería mucho. Ya, ya, ya. Yo lo quería mucho, mi papá. Tranquila. Vamos. Papá. 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 Qué gran satisfacción saberme por fin dueña de todo. Me lo merecía. La vida me lo debía. Hoy, con la muerte de Julio, maté dos pájaros y un tiro. Porque sin nadie que la defienda, también me deshice por completo de la estúpida de Eva. Buenas tardes, señor. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Ando buscando un trabajo. Ah, sí. ¿Qué sabes hacer? Pues, no sé, le puedo ayudar a vender o levantar pedidos si quiere. Me encanta tu disposición. Porque tengo un negocio donde vendo carne. Tú tienes unas muy buenas. ¿Me las vendes? ¿Te las compro? Yo de los cero. ¿Cómo se le ocurre decirme algo así? Cuadrado, cállese la boca. Si fuera cierto, aceptaría. ¡Cállese! ¡Cállese! Cero igualado. Ay, señora. Perdón, perdón, perdón. Ay, qué pena. Perdón. Muchísimas gracias. Venía con el teléfono. Una disculpa. No, no. Oye, oye. ¿No nos hemos visto antes? ¿No? ¿Qué? Discúlpeme una vez más. Te vas con cuidado, ¿eh? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Qué raro, pero su mirada se me hace familiar. Ya, Débora. Qué gran placer saberme al fin dueña y señora de todo esto. Lo logré. Me lo merecía. La vida me lo debía. Todo me lo gané. Por ti, Marcela. Porque este es el mejor de tus días. ¡Mamá! Aquí está mi hija. ¡Mamá! ¡Mamá! No, no, ¿por qué se murió? Porque si andaba mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Amor, Dios sabe que yo hice hasta lo imposible por mejorar su salud. Pero fallé. Yo fallé. No, mamá. No digas eso. Todos sabemos cómo te ocupabas de que tomara su medicina. De que descansara. Y pensar qué gusto hoy estuvo en la agencia. Él quiso darme la sorpresa y... Sí, es cierto. Yo también lo vi y parecía que estaba totalmente recuperado. Sí, él comentó que pronto iba a regresar a trabajar a la oficina y se mostró tan contento con mi trabajo en la agencia. Incluso me estaba apoyando en la creación de la nueva empresa. ¿Quién me iba a decir que de momentos después estaba muerto? Nos quedamos solos, papi. No, no, mi amor, no. Nos tenemos a nosotros. Además, tenemos a Daniel. Que pronto será tu esposo, mi amor. Ya, mi hija, ya. Buenos días, señor. ¿Perdón, es el dueño? Ah, tus órdenes, hermosa. ¿En qué te puedo ayudar? Es que vi el anuncio que tiene ahí en la ventana y pues quería ver si me da el trabajo. Tengo experiencia como mesera. ¿De veras? Sí, hace no mucho que atendí una taquería. Ay, mamá. Me siento tan mal. Fui muy dura con mi papá la última vez que hablamos. Lo traté muy mal. Ya, mi amor, ya, mi amor. No te atormentes con eso. Pero es que ya nunca le voy a poder pedir perdón. Pero es que no, mi amor. Don Julio no debió haber salido esta mañana. No debió haber salido. Y menos después del ataque de ayer. Es que pasarse todo ese tiempo afuera fue... Fue demasiado para su corazón. Renata, tienes razón. Fue mucho tiempo. Con permiso. Victoria, Leonardo, doña Marcela. Lo siento mucho. Doña Marcela, si quiere, me voy haciendo cargo de los trámites. Gracias, Daniel. Y sí, es que ahorita estoy hecha a pedazos. No puedo. No tengo cabeza para nada de eso. Ya, mami, ya, ya. Tranquila. ¿Y qué hace una muchacha tan bonita buscando trabajo de mesera? Tú deberías ser modelo. Con esa cara y esos ojos tan lindos. Pues le agradezco mucho sus palabras, pero más le agradecería el trabajo. Y la verdad, si quiere algo a cambio, le digo desde ahorita que mejor no y olvídelo. Cálmate, 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 cálmate. Yo he encontrado de contrato. Una mesera tan guapa, seguro que me trae muchos clientes. ¿Qué haces coqueteando? Bueno, mira, aunque yo sea el dueño, mi esposa es la que manda. Menos mal que lo tienes bien claro. Señora, ayúdeme, por favor. Necesito trabajar. Yo y yo nos encargamos de todo. ¿Alguna funeraria en especial? No, no, ninguna. Yo sé que su padre no quería un melorio. ¿Estás segura, doña Marcela? Sí, Renata. Una vez mi marido y yo hablamos sobre esto y él fue muy específico. De que mañana lo podemos enterrar. ¿Mañana? Sí, mi vida. Así lo quería él. Yo quiero que tu padre descanse en paz lo más pronto posible. Ven, mamá. Entonces voy al cementerio para hacer los arreglos mercados. Yo te acompaño, Leonardo. Gracias, mi amor. Sí, vamos. Vamos. Hija, vamos a cambiarnos. Este dolor es demasiado, demasiado para mí. Y yo no soporto tal vestida de rojo. Vamos. Vamos. Eres el millonario más sencillo que he conocido en mi vida. Gracias. ¿Ahora te gustó el helado? Felicísimo. Pues, ¿sabes? Hoy cuando me hablaste en la mañana y me dijiste que íbamos a salir, yo me imaginé que me ibas a llevar a un lugar así bien elegante o como un lugar de helados, pero más gourmet. Sí, yo entiendo. Sí, yo entiendo. Pero lo que pasa, ¿sabes qué, Marisol? Es que ya estoy cansado de ir a ese tipo de lugares, ponerle la cara a todo el mundo de feliz, a esos productores, actores. A mí me gustan, no sé, las cosas más sencillas, la naturaleza. Además, tú recuerdas. Ya te conté cuando era niño, era pobre. Y esto me recuerda a mi infancia. Claro, te entiendo. Tómate tu tiempo, hermano. Yo sé muy bien por lo que estás pasando. Hermano. Hacía tiempo que no me decías así, Daniel. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Faltaba más. Oye, tu mamá y tu hermana te necesitan. Si quieres, quédate con ellas. Julio. Julio, yo te amé tanto. Y tú nunca lo supiste. Creo que no es justo para ti que cuando nos casemos vivamos en mi casa. No, ¿por qué? Porque es muy chiquita. No, para nosotros es enorme. No sé, tú lo acabas de decir. Tú necesitas estar en contacto con la naturaleza, tener verde, los árboles, ese tipo de cosas. Por eso creo que tu mansión es mejor. ¿Mi casa? No, no, no. Esa casa a mí todavía no me convence. No me gusta. ¿Ah, no? No, el jardín es muy chico. No, no, no. Pero si es inmenso. No, ni creas tanto. No, no. A mí me gustaría otro estilo, diferente. Más árboles, más grande, muchos espacios. No, no, no. Esa casa no. Bueno, entonces ya sé. ¿Por qué no buscamos una nueva casa? Te voy a agradecer que no dejes a mi hermana sola en este trance. No te preocupes. No lo voy a hacer, Leonardo. Pensar que hace unos días tú y yo estábamos como perros y gatos. Sí, es cierto. Sí. Pero no fue culpa nuestra. Lo grande es que los dos fuimos engañados por Eva. ¿Sabes qué? Mejor no hablemos de eso, ¿sí? Nos salvamos de ella, Daniel. Nos salvamos, hermano. Yo de mi parte la olvidé. Pero tú tienes que hacer lo mismo. No, no tienes que decirme. Para mí, Eva ya no existe. Vamos. ¿Nueva casa? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Así la podemos buscar entre los dos y esa va a ser nuestra nueva casa juntos para nuestra nueva vida juntos. ¿Nueva? ¡Comprarla! ¡Qué emoción! Francisco, Francisco, esto me emociona muchísimo. Imagínate. Nuestro nuevo nido de amor. ¿Nuestro nido de amor? ¡Claro! ¡Ay, mi amor, eres un genio! Bueno, de nuevo, luego veo cómo le hago para que la que pague sea ella. Con el dinero que tiene este hombre, mínimo voy a escoger un castillo. Bueno, aquí tienes como me lo pediste. No entiendo. ¿Quieres un trabajo, no? Pues necesito que dejes los baños bien limpios. Puedes hacer este hoy y el otro mañana. Yo pensé que necesitaba meseras. También, pero ese puesto prefiero dárselo a muchachas. Menos llamativas que tú. Para que no entretengan a mi marido. ¿Te interesa el trabajo, sí o no? Sí, sí, claro. Allá afuera tiene las cosas que vas a necesitar para limpiar. Procura que queden bien limpios. De lo contrario, no espera que te pague. Señor, señor. ¿Qué pasa, muchacho? Necesito una camarita, un radio reloj digital, un celular. ¿Por qué tú me preguntas eso? Bueno, es que yo se lo puedo conseguir. Ya muy buen precio. ¿Sí? Sí. Si quiere verlos, pase por aquí. No, no, pero espérate, espérate. Esas cosas son nuevas. No del todo. Mi papá las consigue por ahí. Pero eso sí, le puedo asegurar que están bien limpiecitas. Entonces son robadas. No sé, no sé tanto. No, no, olvídalo, olvídalo. Pero señor. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estás tarado. ¿Qué te pasa? Tenemos que vender la mercancía, no ponte a platicar con los clientes. Papá, pero es que no me dejaba de hacer preguntas. Me seguía pregunta y pregunta y pregunta. Y parecía policía. Policía, Miguel, policía. Te das que el colo. Nos vamos a tener que ir de aquí, pero rápido. ¿Pero por qué? Porque ahí viene la policía. ¿La policía? Ahí. en. No. 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 No.